Hola gente, estamos en un nuevo video, estamos reaccionando a un tema de Natch con Babe, se llama Mi Espejo y bueno gente, estuve esperando esto desde que Natch renunció en su Instagram así que vamos en 3, 2, 1 va a ganar vamos Natch que pasa harta calidad de video y la mente en quiebra, miro al espejo, veo mi propia imagen que se acerca dice que aprende a vencer de una vez por todas, que deje de quejarme a todas horas dice que siente la cabeza pero que jamás la tumbe que si surco el mar de la pereza mi barco se hunde dice que hurga en cada error en mi temor ni estrés que diferencie la amistad del interés que vaya después a perseguir mis sueños con paciencia que las líneas que cruce traen nefastas consecuencias dice que cuide de los míos y los llame que trame los planes, que trame, habrá alguien que me gane que derrame salida en mi herida que escriba y escriba hasta que venza que si un día se acaba otro pronto comienza miro al espejo convirtiéndome en culpable de aquel amor que se marchó de haber perdido a mi madre dice que el hambre consiguió volverme un hombre que perdone las traiciones, aún así sean de mi sangre dice que luche, que no agude al más sabio que labios con Magdame hicieron sentirme un fracaso que la tinta en mis brazos son recuerdos que no alcanzo y que el tiempo que se fue es imposible recuperarlo dice que escuche, que aprenda a ser paciente que venza la ansiedad y de cara la verdad la enfrente que no me raye aunque falle el ser yo mismo que siempre habrá respuestas para aquello nunca dicho que solo soy reflejo de aquello que nunca fui que me lance por metas que quedan por conseguir que vivir es un regalo la muerte es ley de vida que la virtud más notable que es saber sanar tu herida estoy hablando con mi espejo dice que practique la paz pero que use bien mis armas estoy hablando con mi espejo dice que la batalla es dura pero hay que intentar ganarla estoy hablando con mi espejo dice que la verdad nos duele pero nunca hay que callarla estoy hablando con mi espejo dice que a veces la buscamos y se ha perdido y hay que hallarla cuantas dudas pesan, cuantos judas pesan cuantas presas creen que cazan cuantas sorpresas, que cuantos no regresan si se marchan que piense que jugadores quiero conmigo en la cancha dice que las manchas de dolor se limpian y se van que el dolor blanco esconde a veces la esencia del mal que cada cual busca consuelo, su propio suelo que aquel que atraviesa el miedo, valora el cielo que a quien no vende su arma, se le castiga que muestre indiferencia, que el que odie lo que yo consiga que la fatiga sea mi amiga, que viva pensando bien las fichas que muevo en cada partida dice que acepte mis desastres que a quien me aporte que lo abrace y que me aleje de los lastres que me acostumbre a cada golpe y me levante siempre que escuche al corazón más que a la mente la vida no es justa, es abrupta siempre el inocente cargará la mayor culpa dice que lo va a tener jamás, me vuelva un esclavo si me saca una sonrisa por un tiempo limitado dice que olvide la violencia y que me acepte que piense quien me quiere y que el odio lo detecte que piense quien me ofende y lo acepte y lo deteste porque a fin de cuentas sé que cada mal me hace más fuerte dice que a veces la ambición puede sacarme pero yo sin contestarme me paro al frente a mirarme mientras voy apretando el puño me pide que me relaje haga lo que haga, siempre habrá quien me señale dice cuántos estarán cuando yo caiga que busque la paz pero sin descuidar mis armas que la batalla hay que ganarla y aunque esté perdida que si me callo me destruyo, solo la autoestima ¡Pártelo! Estoy hablando con mi espejo Dice que practique la paz pero que use bien mis armas Estoy hablando con mi espejo Dice que la batalla es dura pero hay que intentar ganarla Estoy hablando con mi espejo Dice que la verdad nos duele pero nunca hay que callarla Estoy hablando con mi espejo Dice que a veces la buscamos sin saber dónde hay que hallarla ¡Pá! Ese loco que va a ver me dejó impresionado La verdad su lírica, en serio Nunca pensé que alguien iba a estar tanto así en un nivel de Natch En un tema, encima de trajerar Siento que Natch estuvo muy 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 bien Pero lo sentí mejor al otro porque no me esperaba nada En serio, solo por eso A no esperarme nada de aquel y más de Natch Aquel me acabó sorprendiendo el doble La verdad me encantó el tema Me pareció tremendo Los dos, lo hicieron bestial Lo volveré a escuchar gente Seguramente que sí Y espero que lo hayan disfrutado No se olviden de pasarme el rapeo a cámara Que lo subí a este mismo canal De lo que se vendrá en mi próximo tema Se los dejo aquí Nos vemos en la próxima Recuerda, si estás aquí es porque el rap nos unió Yeah